Mirna, amigos, él es Cristóbal, originario aquí de La Cantera, municipio de Santa Comanda. Y, oye Cristóbal, ¿qué es lo que se festeja hoy? Hoy se festeja el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Un poquito tarde? Sí, lo que pasa, un Virgen se festeja en diciembre, en el 12 de diciembre. Pero aquí se cambió a febrero, porque los de pasados, los de antes, en esta fecha, en diciembre, sembraban, tenían pues sus cosechas, tenían sus cosechas y no podían andar en la fiesta. Todo lo que hicieron, dijeron vamos a cambiar la fiesta, que llegó a 12, pero en febrero, por eso así fue ya el 12 de febrero. Y hoy ya no es la fiesta, la mera fiesta. Hoy es 13, entonces parte de la fiesta de la Virgen. ¿Y qué es lo que hacen aquí para conmemorar? Pues aquí para conmemorarlo, igual se hacen las procesiones y la llegada de las bandas. ¿Y hoy qué van a hacer? Hoy pues igual andan celebrando, pues andan tocando, andan tres bandas por aquí. Ah, le iba a decir, aquí son tres barrios, barrio centro, la loma y la orilla, cada barrio trae sus bandas. Y ahorita está una banda tocando, ¿qué barrio es ese? Ahorita está tocando una banda, creo que ese es el barrio de la orilla, que está tocando ahorita. Y otras dos andan pues también por ahí. ¿Andan en el pueblo? Andan aquí en el pueblo. Ah, pues hay que esperar a que lleguen. Y aparte de las bandas, la música, pues ¿qué más hay? Pues aquí, aparte de la música, pues igual hay misas, se hacen misas. Acompañe, hábalos. Hay misas, ¿qué más? Hay misas, es lo que se les pega la misa. Oye, ¿me va a ver comida? La comida también. ¿Me va a ver comidita hoy? Porque yo me vine sin comer, Cristóbal. Mira, aquí dan comidas también. Como ahorita están aquí, pero ya de aquí van a... A diferentes lugares. Sí. Allí sí dieron comida todo el día, estuvieron dando comida. Sí. La ocasión pasada que vine, había. Pero pues hoy no pude venir. ¿Verdad? Pero aquí estamos, ¿no? Sí. Bueno, Cristóbal, yo te agradezco la información y muchísimas gracias. Igualmente usted. Ándale, pues. Ya lo oyeron, amigos, a este lugareño, que me está diciendo acerca de la fiesta de la Virgen de Hualupe. que es la patrón aquí de esta comunidad. La cartera perteneciente al municipio de Tangamandapio. Y ya por allá se escucha la banda. Y ahorita vamos a ir por allá a buscar dónde comer, porque le vienen sin comer por venirme rápido. No pude venir ayer porque se andaba afuera, ¿verdad? Y miren, ya anda aquí la gente baili-baile. La cartera perteneciente al municipio de Tangamandapio. 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 Aquí también se hace la Feria de la Pera. De hecho, pueblo muy fiestero. Y miren, por acá están las señoras con sus trajes de gala. Buenas tardes. Oigan, están muy bonitos sus trajes. ¿Ustedes son de aquí? ¡Ándele! ¿Y por qué ahora vienen tan elegantes? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 Son tres bandas. Primero una, después otra y después otra. Ahí va la siguiente. Ahí va la siguiente. Cada banda es un barrio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.